Música No... Quierren vagones, tratan ladrones, cámaras, drones, palanca, cuirones Trece, doce, en fuga, veloces, hablan de mí y no me conocen Sensor en láser, ruido de táser, volcar del sonio del cáncer Alambre de espino saltando vallas, abriendo la reja con cizalla Horracho gritando por la diagonal, popping pills para no estar mal Son pechos habitual, te doy la vidural, moli en el vaso, agua mineral Ven pa' la boca del lobo, no te hagas el bobo Mirándola ahora en un Rolex, fumando y bebiendo cholex Como druidas en el VIP Puta me creo, panorámica, siete y criminal prim Tu baby y un vaso de tinta Ella quiere pero no le cabe Yo le doy duro y tú suave